natural hecho a base de aguamiel de máxima calidad y porque en anacamilpa y pulques el mareo nos curamos todo con un buen pulque desde el susto hasta el mal de amores ponemos a tu disposición una gran gama de curados de diferentes sabores piñón pistache nuez avena mamey jitomate mango guayaba y muchos más venta por mayoreo y pedidos para todo tipo de eventos sociales ven no te quedes con las ganas encuéntranos en un lugar cómodo y agradable en calle aldama número 102 barrio de chapultepec a una cuadra arriba de la gasolinera pulques el mareo te esperamos bien pues comenzamos nuestra programación con los firos don't let me town también tbc a dueto con leonel garcía y maría jose y te lo pido por favor de caifanes son las 12 34 de la tarde el teléfono en cabina ya lo sabe 7 4 8 105 92 83 7 4 8 105 92 83 y bueno pues hoy les traigo un tema bastante interesante recuerden que es martes saludable así que estaremos hablando a través de la programación de la rocola de danny gray pues sobre tu salud alimenticia espero que este programa les guste y mientras tanto vamos a nuestra sección para empezar la vitamina c es necesaria para la síntesis de colágeno y glóbulos rojos hoy hablaremos de los 25 beneficios de la vitamina c y bueno pues como les comentaba es necesaria para la síntesis de colágeno y glóbulos rojos también aumenta nuestras defensas es un poderoso antioxidante y se preguntarán en qué alimentos la encuentro bueno pues principalmente en las frutas y verduras son las mejores fuentes de vitamina c y dentro de los 25 beneficios de la vitamina c está para tu piel para el cabello y para la salud en general para la piel sirve como protección solar producción de colágeno cura las heridas controla la decoloración de la piel y mejora la textura de la piel para el cabello mejora el crecimiento del cabello combate la caspa detiene la pérdida del cabello fortalece también tu cabello combate trastornos capilares y previene la aparición de canas que tal y para nuestra salud en general sirve para la inmunidad reduce el frío es un antioxidante ayuda a la hipertensión dilatación de vasos sanguíneos toxicidad del plomo para la pérdida de peso el estrés las cataratas el cáncer para tener una mejor energía ayuda a enfermedades del corazón diabetes y asma así que cuéntenme qué tal les pareció esta información si ya sabían los beneficios de la vitamina c y si no bueno pues ya saben que en esta programación todos los días aprendemos algo nuevo así que bueno pues mándenme sus comentarios al teléfono en cabina 7 4 8 105 92 83 7 4 8 105 92 83 vamos a continuar con más música y yo regreso con ustedes sigan disfrutando de la rocola de danny gray solo aquí por radio mix 91.9 continuamos escucha la rocola de danny gray a través de radio mix 91.9 una vez más escucha la rocola de danny gray a través de la nueva x ¡Gracias! 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 Un gramo de sexo, se quedó grande mi amor. Y no era todo bueno, te lo juro que esta vez estoy mejor. Solo, sin miedo, sin celos, viví sin veneno. Solo, soy libre, sin frenos, me llevo mis sueños. Solo, sin miedo, sin celos, viví sin veneno. Solo, soy libre, sin frenos, me llevo mis sueños de aquí. Juro que esta vez estoy mejor. Sin ti, estoy mejor sin ti. Juro que esta vez, me llevo mis sueños de aquí. Sin ti, estoy mejor sin ti. Juro que esta vez, me llevo mis sueños de aquí. Juro que esta vez, me llevo mis sueños de aquí. Juro que esta vez, me llevo mis sueños de aquí. Juro que esta vez, me llevo mis sueños de aquí. Juro que esta vez, me llevo mis sueños de aquí. Juro que esta vez, me llevo mis sueños de aquí. Juro que esta vez, me llevo mis sueños de aquí. Juro que esta vez, me llevo mis sueños de aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!